Los jefes de los ministerios de TIC y Salud firmaron la Resolución 866 del 2021, que reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica en el país, con la idea de que los prestadores de servicio de salud comiencen con la adecuación de sus sistemas de información y se puedan adoptar al modelo de la historia clínica electrónica. De acuerdo con la ministra TIC, Karen Abudinen, este avance permitirá compartir datos relevantes y antecedentes médicos de cada paciente, patologías, cirugías practicadas, tratamientos, entre otras. Estamos trabajando a toda marcha en la transformación digital del Estado, para que nuestras entidades públicas cada día estén más cerca de los colombianos y mejoremos su calidad de vida. Por eso firmamos la Resolución 866 del 2021, para que los prestadores de servicio de salud en Colombia adecúen su sistema de información y adopten el modelo de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que les permitirá acceder a 57 datos clínicos y administrativos sin importar el lugar donde se encuentre el paciente. Esto los ayudará a conocer información relevante de los usuarios como patologías y tratamientos. seguiremos conectando, comunicando y reactivando a todos los sectores. Y a este sector salud le daremos todas las herramientas tecnológicas para impactar las familias colombianas. Así que quedamos conectados.